¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a mi canal Cedric TV, sección explica juguetes. Bueno, mi nombre es Cedric. Hoy vamos a hablar de mi Hoverboard Jetson Plasma. Puede correr hasta 10 millas de distancia. Puede correr hasta una velocidad de 10 millas por hora. Puede llevar personas de hasta 220 libras de peso. Es para niños de 12 años en adelante. Aunque yo tengo 6. Este es el botón que lo hunde y... ¡Se prende! Bueno, para hacer que se apague este botón... Lo preso en unos cuantos segundos... ¡Y hoy no se apagó! ¡No! ¡Cómo puede ser! El mismo botón que prende... ...pues se usa para cambiar las luces. Miren. Miren. Se está volviendo. Antes era para el medio. ¿No lo habían visto? Miren. Ahora es que se queda de... ...de verde y otro color. Lo descompuse. ¡Embusté! Y... Y... Se queda verde también. Y azul. Y miren. Esta no es la misma. Miren. No vieron... ...cómo es. Este recorre... ...el medio... ...y recorre aquí. Es como un sistema. Bueno. Aquí es donde se carga. Pues... ...aquí... ...si la prenden... ...y le ponen... ...y le ponen el cargador... ...seguramente... ...si... ...tienen dos luces prendidas... ...y una apagada... ...pues entonces... ...va a parpadear la apagada. ¡Papá! ...ta-tap... 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 ¡Bueno! Vamos a hablar en la verdita. prepárense para el bachibómodo de la sede Gracias por el video Comenta Dale like Dale a la campanita Una campanita Una campanita Que suena cada año Porque año nuevo Y suscríbete Y suscríbete 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 Suscríbete